Muy buen día, una vez más con ustedes su servidora Marla Henry del Ministerio de Hope Bank Ministries ubicado en la isla de Gran Caimán. En el día de hoy me gustaría compartir con ustedes una reflexión que la vamos a encontrar en el libro de Jeremías. Por favor acompáñenme al libro de Jeremías capítulo 25 versículos 4 al 6. Y dice, además una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Ellos los exhortaron, dejen ya su mal camino y sus malas acciones, así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles o adorarlos. No me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Esto fue un mensaje que Dios envió al pueblo de Judá a través de Jeremías, el profeta. lo que resulta que el pueblo de Judá estaba ocupado haciendo cosas que no debía hacer. Estaba sirviendo dioses que no debía servir. Y aún así, haciendo las cosas al contrario de la manera como Dios lo quería, Dios mandaba a sus mensajeros para advertirles que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. En el versículo 7 dice, pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Aquí en la palabra de Dios lo que está escrito. Esto está escrito en el capítulo 25 de Jeremías. El precio que se paga por desobediencia. El precio que pagamos cuando no hacemos las cosas como Dios quiere. Sí, hay veces hacemos las cosas a nuestra manera, una, dos, tres, quince, veinte veces, pero entonces el Dios que nosotros servimos también se cansa. El Dios que nosotros servimos, nuestro Padre Celestial, Él nos da como alerta, nos da como preaviso, nos dice, pórtense bien, están haciendo esto mal, no me sigan haciendo porque no me gusta, no me gusta que sirvan otros dioses, no me gusta que crean, que crean en faltos dioses, no me gusta que sirvan otros dioses. Recuerden que Dios es un Dios celoso. Entonces nosotros por lo general, por naturaleza, tenemos esa inclinación a servir a otros dioses, hacer las cosas como nosotros queremos y olvidamos lo que Él en realidad está esperando en nosotros. Este día yo quiero invitarlos a ustedes, a que coloquemos a un lado los otros dioses y prestemos atención a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, porque si no estamos haciendo lo que Él nos está pidiendo, algún día Él se va a cansar y nos va a sacudir, nos va a dar las orejas y no es que no nos hayas advertido, porque Dios nos advierte. Pero entonces Él manda mensajeros, Él manda profetas, Él te aparece en sueños, Él te habla tras el Espíritu Santo, pero entonces estamos enfocados mirando para otra parte y nos estamos dándole la atención que Él se merece. No olvidemos que Él es el que nos da todo a nosotros, no olvidemos que por Él es que nosotros tenemos vida, no olvidemos que es por Él que tenemos un trabajo, no olvidemos que por Él es que tenemos salud y muchas otras cosas. Entonces, queridos hermanos y hermanas, quiero invitarles en el día de hoy a que caminemos en obediencia. Caminemos en obediencia. No es fácil, no es fácil, pero hagamos todo lo que está en nuestro alcance para caminar en obediencia. Es lo único que nos pide el Señor. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Mi nombre es Marla Henry y hago parte del ministerio de Jovem Ministries Gran Caimán. Dios los bendiga.